hola bienvenidos a hormiga tv yo soy adolfo pestana y les cuento la aplicación de la empresa de redes sociales de donald trump truth social se lanzó este domingo en la app store de apple esta acción marca el regreso del expresidente trump a las redes sociales luego de que se le había prohibido el acceso a varias plataformas el año pasado la aplicación estuvo disponible para descargar poco antes de la medianoche y se descargó automáticamente en los dispositivos apple pertenecientes a los usuarios que habían pedido la aplicación por adelantado algunos usuarios manifestaron que se encuentran en la lista de espera por colapso en el registro de cuentas trump estuvo vetado por redes sociales como twitter facebook y youtube de alfabet luego del ataque al capitolio el pasado 6 de enero de 2021 por emitir mensajes de violencia ahora trump regresa a las redes sociales con su empresa trump media and technology group dirigida por el ex representante republicano de eeuu devin nunz con el objetivo de unirse a la creciente cartera de empresas de tecnología que se están posicionando como campeones de la libertad de expresión y esperan atraer a los usuarios que sienten que sus puntos de vista son suprimidos en plataformas más establecidas con la redacción de rosabel melián yo me despido hasta la próxima tú mientras tanto ve abajo comenta dale me gusta suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido acá en hormiga tv ¡Chau! 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 ¡Chau!